...de entre 5 a 11 años. Hoy se han repartido en toda España. A nuestra ciudad han llegado poco antes de las 3 de la tarde en helicóptero, siendo trasladadas después a las dependencias de sanidad en San Amaro. Estas 6.000 dosis vacunarán al 75% de la población infantil de esas edades. En total, 8.128 menores. Esta campaña que comienza pasado mañana llega cuando nos encontramos en situación de riesgo alto. La incidencia acumulada a 14 días sube por encima de los 370 casos por 100.000 habitantes. Hoy hay una treintena de positivos más, aunque las cifras hospitalarias siguen siendo bajas. Cuatro ingresos. Buenas noches. Noticias de la Televisión Pública. La delegada del Gobierno ha acudido a los juzgados esta mañana a prestar declaración ante la Fiscalía en calidad de investigada por presunta prevaricación administrativa en la gestión de la repatriación de los menores que se llevó a cabo el pasado mes de agosto y que fue suspendida precisamente por instancias judiciales. Salvador Amateos no ha querido hacer declaraciones ante los medios a su salida del Palacio de Justicia. Y los que se han cansado de exigir una solución ante la delegación del Gobierno han sido los trabajadores transfronterizos que han trasladado hoy su tradicional protesta de cada lunes a las inmediaciones del Palacio de la Asamblea. Queremos que si puede el señor presidente de la ciudad, señor Viva, si no puede echar una mano como él se reúne con el presidente del Gobierno. El director general de Agenda Urbana y Arquitectura ha visitado nuestra ciudad para mantener una reunión en la delegación del Gobierno en la que se han abordado asuntos como la ciudad de la formación profesional o el Plan General de Ordenación Urbana. Un proyecto que lleva ya años en el tintero y que, según Iñaki Carnicero, debería haberse acometido hace tiempo. Hemos empezado a hablar de ello y, desde luego, vamos a empezar a estudiar las maneras en las que podemos empezar a avanzar en esa dirección que yo creo que se tenían que haber hecho de hace tiempo. Y los tarutíes se sienten desatendidos en atención primaria. Así lo afirma la secretaria general de la Federación Sanitaria de Comisiones Obreras. Carolina Gallego recuerda que la administración no atiende sus demandas de mejora de recursos, materiales y humanos, sobre todo, algo que repercute directamente en la calidad de los servicios. Lo peor es que el médico de familia no puede más y la población se siente desatendida, siente que su centro de salud no es accesible, siente que le cuesta trabajo conseguir la cita con el médico de cabecera, siente que no le cogen el teléfono. Y esto no es porque el telefonista no quiera cogerle el teléfono o el médico no quiera atenderle. El problema es que no se da abasto. La delegada del Gobierno ha declarado esta mañana en el juzgado en calidad de investigada por el proceso de repatriación de los menores llegados en mayo a Ceuta, que fue paralizado por la justicia en agosto. Salvador Amateos no ha querido dar detalles sobre su declaración, esquivando las preguntas de los periodistas a los que, eso sí, solo ha agradecido su presencia. La delegada del Gobierno no ha dado detalles a los periodistas sobre su declaración como investigada por una presunta prevaricación administrativa en la gestión de la repatriación de menores que se llevó a cabo el pasado mes de agosto. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo ha ido la declaración? ¿Ha ido todo bien? ¿Se ratifica usted que todo lo hizo adecuadamente? Muchísimas gracias por acompañarme en estos momentos, de verdad. Tan solo ha agradecido su presencia a los medios y ha abandonado el juzgado tras cerca de dos horas de declaración, de la que poco se conoce ya que ni desde la delegación del Gobierno ni desde la Fiscalía, que ha actuado de oficio en la causa, se han dado detalles de la intervención de Salvador Amateos. Cabe recordar que durante el mes de agosto se puso en marcha la repatriación de los menores llegados a Ceuta en mayo, que fue paralizada por la justicia por no cumplir con la ley de extranjería. En la actualidad se sigue trabajando en la vuelta de estos niños a su país de manera conjunta entre la Administración General del Estado y la ciudad, pero esta vez sí, llevando a cabo todos los informes y procedimientos necesarios. Y los trabajadores transfronterizos se han vuelto a concentrar este lunes para pedir una solución a su situación de bloqueo. Recuerden que el cierre de la frontera les impide visitar a sus familiares en Marruecos. La novedad de este lunes reside en que han decidido cambiar el emplazamiento de la concentración, que hasta el momento venía naciendo frente a la delegación del Gobierno. Hoy han decidido situarse frente al Palacio de la Asamblea. Pese a conocer que la ciudad no es competente en materia de extranjería y frontera, confían en obtener alguna ayuda por parte de la institución. Nosotros sabemos perfectamente que no hay competencia, pero como ustedes sabéis que llevamos más de tres meses concentrándonos del frente de la delegación del Gobierno y no hemos recibido ninguna solución, no hay ninguna solución y decidimos los compañeros a cambiar la delegación del Gobierno por el Ayuntamiento. Nada más porque queremos que si puede el señor presidente de la ciudad, señor Viva, si no puede echar una mano, como él se reúne con el presidente del Gobierno y ha solucionado muchos problemas en la ciudad y como de momento nuestro problema está en la ciudad, a ver si puede echarnos una mano, llamar todas las puertas que podamos y toda ayuda bienvenida. Pues según publica el diario El País, el Gobierno ha creado una comisión con representantes de al menos seis ministerios para preparar la reapertura de las fronteras de Ceuta y Merilla. Esto no va a suceder antes del segundo trimestre de 2022, pero ese nuevo escenario obliga al Ejecutivo Central a ir desarrollando ya una hoja de ruta con cambios en los ámbitos comercial, socioeconómico y de control fronterizo. El Gobierno, que va a desarrollar un plan de integral de seguridad para Ceuta y Merilla y un plan de contingencia ante episodios como el de mayo, tiene sobre la mesa varias medidas. Por ejemplo, la instalación de una aduana comercial, algo que no es probable que sea aceptado por Marruecos, orientar la economía hacia Europa aprovechando las ventajas del régimen económico y fiscal especial, pedir la entrada en el espacio Schengen o finalizar las obras de la denominada frontera inteligente. En cuanto a la situación sanitaria, Ceuta ya se encuentra en riesgo alto. La incidencia acumulada a 14 días escala hasta los 377 casos por 100.000 habitantes. Este lunes se han notificado 33 casos positivos más, mientras que las personas ingresadas en el hospital son cuatro, una de ellas en la UCI. Los ceutíes aislados son 574 y los casos activos de COVID llegan ya a los 211. La Consejería de Sanidad ha recibido esta tarde las 6.000 primeras dosis pediátricas de la vacuna Pfizer, con la que a partir de este miércoles comenzará la vacunación de los niños de 5 a 11 años. La cantidad que ha llegado corresponde al 75% de los niños que conforman este grupo etario. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha recepcionado esta tarde la primera remesa de 6.000 vacunas pediátricas de Pfizer, que permitirán iniciar el próximo miércoles la campaña de vacunación para menores de entre 5 y 11 años, fecha en la que comenzará a administrarse la vacuna a los niños de esas edades en todo el país. La cifra equivale al 75% de la población infantil que se encuentra en dichas edades y, de acuerdo con los datos del INE, suponen 8.128 menores. Sanidad recuerda que continúa disponible en la web de la ciudad el formulario para la inscripción de los nacidos entre 2010 y 2016, con el objetivo de facilitar la administración de las vacunas. Por el momento se han inscrito 629 menores. Los pequeños recibirán dos dosis de la vacuna, con ocho semanas de diferencia cada una. Además, en todo el país se han repartido más de 1,3 millones de dosis entre las diferentes autonomías y se espera la recepción de otros 2,5 millones entre diciembre y enero. Y en el ámbito escolar, Ceuta cuenta hoy con 45 alumnos positivos por COVID y 17 docentes. En total, los alumnos aislados son 255 y los profesores 18. Las aulas en cuarentena son un grupo de infantil y cuatro de primaria, siendo los centros afectados los de Santiago, Ramón y Cajal, López de Vega, José Acosta, Ortega y Gasset y Beatriz de Silva. Y en el ámbito sanitario, Comisiones Obreras alerta de la situación límite por la que a su juicio está pasando la sanidad local. Según la secretaria general de esta federación sindical, las autoridades del ingesa no atienden las demandas para incrementar los recursos humanos, un problema que, según apunta, está teniendo una incidencia más negativa en la atención primaria. Gallego recuerda que en septiembre de 2020 se envió un escrito a la gerencia advirtiéndole del exceso de trabajo y las carencias no solo en recursos humanos, sino también en estructurales, que, según la secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, son la principal necesidad en Ceuta. Atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y si el usuario o el paciente no entra bien orientado, ya todo va mal. Si no se le dan recursos a primaria, el paciente no tendrá un buen resultado. Carolina Gallego recuerda que este es un problema que repercute directamente en la población, que se siente desatendida. Primaria también soporta las frustraciones de la población respecto a hospitalizaciones y a especializadas. Lo peor es que el médico de familia no puede más y la población se siente desatendida, siente que su centro de salud no es accesible, siente que le cuesta trabajo conseguir la cita con el médico de cabecera, siente que no le cogen el teléfono. Y esto no es porque el telefonista no quiera cogerle el teléfono o el médico no quiera atenderle, el problema es que no se da abasto. Ante la falta de respuestas y soluciones que asegura por parte de la gerencia en Ceuta, Comisiones Obreras va a acudir directamente a Madrid para hacer llegar sus reivindicaciones. Desde luego yo como sanitaria no quiero escuchar ni una palma más, ni un aplauso más de nadie, ni ninguna buena palabra de la directora del INGESA. Menos palmita y más reconocérnoslo con días, que aquí durante la pandemia hemos estado mucho sin ver a nuestros familiares y sin poder atenderlo cuando estaban ingresados. El director de Agenda Urbana y Arquitectura se encuentra este lunes en Ceuta para conocer de primera mano la situación de la ciudad y tratar temas como la necesidad de una ley del suelo. Para ello ha mantenido una reunión esta mañana en la delegación del Gobierno a la que también ha asistido el decano del Colegio de Arquitectos. El director general de Agenda Urbana y Arquitectura ha mantenido esta mañana una reunión en la delegación del Gobierno en la que se han tratado las necesidades urbanísticas de Ceuta. Entre los temas principales han estado la ciudad de la formación profesional que se ubicaría en el antiguo hospital militar. Ofrecería a la ciudad un cambio significativo y que desde luego vamos a estudiar y vamos a ver su viabilidad. Además se han tratado otros asuntos como las deficiencias de Ceuta en materia de urbanismo y la necesidad de una ley del suelo y la aprobación del PEGOU. Hemos empezado a hablar de ello y desde luego vamos a empezar a estudiar las maneras en las que podemos empezar a avanzar en esa dirección y que yo creo que se tenían que haber hecho de hace tiempo. Durante el encuentro también ha estado presente el decano del Colegio de Arquitectos que ha valorado así la reunión. Importante, necesaria y oportuna. Mora confía en que el año que viene se cuente por fin con documentos en los que se solventen las deficiencias en materia de suelo en nuestra ciudad. Yo espero que en no más de, ojalá, en el CEDE 2022 podamos tener ya un documento serio, borrador si se le puede llamar así, en el que los diferentes grupos y sobre todo los grupos competentes como es el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, podamos ir trabajando, aportando, no digo corrigiendo, sino aportando mejoras y posibilidades como verdaderos conocedores del urbanismo y del suelo aquí en Ceuta. Y como saben, la Plataforma para la Defensa de la Educación Especial ha convocado una jornada de lucha para el próximo 3 de febrero. El motivo es mostrar su descontento con la respuesta de la ministra a la carta que enviaron demandando más recursos para este alumnado. El pasado día 9 se mantuvo una reunión para valorar precisamente esta respuesta de la ministra. Pues salimos de ahí muy tristes, la verdad, porque esperábamos que tuviésemos una contestación muy buena. El tema de los cuidadores han admitido que en Ceuta es escaso, nefasto, y por eso hemos decidido, pues, el día 3 de febrero hacer una reivindicación y una jornada sobre los niños con necesidades educativas especiales. Nosotros lo que queremos es que se trabaje, que ellos saben que no hay cuidadores, que hay niños que están solos, solos con la profesora, y necesitamos que se actúe de inmediato, que no hace falta que se justifiquen, porque la justificación no vamos a llegar a nada, por lo cual necesitamos que admiten lo que hay y que trabajemos y que trabajen con este tema. La iniciativa Ceuta Open Feature ha programado dos nuevos talleres presenciales gratuitos y abiertos a todos los interesados. En concreto, este martes y el miércoles se llevará a cabo un curso de creación de juegos de mesa. El diseñador e ilustrador, Leopoldo Torrova, será el encargado de impartir esta acción formativa. Ya el jueves y el viernes está previsto el curso de iniciación a Arduino, plataforma de desarrollo, a cargo de la programadora web y docente María Jesús Rodríguez. Esta semana arrancan las actividades propuestas por la Cámara de Comercio y los empresarios para mejorar la economía tras un año complicado debido a la pandemia. Actividades durante toda la Navidad que pretenden animar las compras por parte de los teutíes. Hoy arrancan las actividades impulsadas por la Cámara de Comercio, actividades que la Ciudad y la Confederación de Empresarios han propuesto para animar y fidelizar las compras de estas fiestas. El objetivo principal es el de mejorar la economía tras un año complicado debido a la pandemia y a la situación con la frontera con Marruecos. Más que ilusionados estamos expectantes y con cierto miedo, básicamente porque ha sido un año muy complicado, ha sido un verano terrorífico. El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulay, se reunía con los empresarios tanto del centro de la ciudad como de Hadou para que, entre todos, propusieran ideas para una mejor campaña navideña. Una campaña navideña que semanas anteriores comenzaba con los tan esperados vaibonos, que se agotaron en apenas dos días. En 48 horas se han agotado, hay muchísima gente que se ha quedado con ganas de poder adquirir este descuento. Este año los empresarios han querido que la campaña genere una mayor interacción entre clientes y el comercio. Es por ello que estas actividades pretenden ser muy interactivas. Desde un videomapping proyectado en el emblemático edificio Trujillo, un concurso de escaparates navideños hasta una zamombá en la Plaza de los Reyes, serán algunas de las actividades propuestas. Además, el pasaporte COVID es otra de las grandes dudas que hay tanto por parte de la población como por parte de los comercios, pero desde la Cámara de Comercio aseguran buscar la mejor forma para aplicar estas nuevas restricciones siempre pensando en el cliente y en el comercio. Si esta nueva norma de solicitar el pasaporte COVID evita que tengamos nuevas restricciones que efectivamente sí que sean más perjudiciales para la restauración, obviamente la aceptamos como lo hemos aceptado todas las demás, de forma responsable. Pese a la pandemia, desde el centro comercial abierto destacan que ya empiezan a ver la luz al final del túnel, pero aclaran que ese túnel aún es muy largo. Las ventas poco a poco se están recuperando de forma que, si continúa la progresión actual, es posible que a final del año próximo se hayan recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Si en el 2020 caímos en un pozo del 50%, o sea, la mitad, 2020 caímos a la mitad, fue una caída vertiginosa, en este año 2021 calculamos que estamos sobre un 30% aproximadamente sobre 2019, o sea, todavía tenemos un hueco, obviamente es un 30%, es un hueco grande, lo tenemos todavía de media, habrá algunas empresas que a lo mejor son un 20 y otras un 40, pero la media puede estar por ahí. Pero por encima de todo, de lo que nos tenemos que felicitar mucho, muchísimo, es del empleo. Afortunadamente en Ceuta, y aquí los datos que pasan en el INE, los disponéis todos vosotros, afortunadamente el empleo en Ceuta no se está resistiendo gravemente. Precisamente, esta mañana la Asociación Centro Comercial Abierto ha hecho entrega de los seis patinetes eléctricos sorteados el pasado viernes, al amparo de la primera campaña llevada a cabo por esta entidad, y en la que participaron 4.500 compras registradas. Ahora va a comenzar la segunda, que ofrecerá una motocicleta como premio para sortear entre las compras en establecimientos asociados hasta el 23 de enero. Pero eso no es todo, también se van a poner en marcha cheques regalo de 15 euros. Hasta el 23 de enero, donde todas las compras que se hagan en las tiendas asociadas se registran en la plataforma y dan derecho a participar en el regalo de la moto. Con una ventaja añadida este año también muy importante para nuestros clientes, y es que aparte de la moto vamos a regalar cheques de 15 euros hasta que se agoten los fondos, que me parece que están cerca de 8.000 euros, por cada 100 euros de compra que registre cualquier consumidor en nuestra plataforma, la plataforma se va a poner en contacto con el consumidor y le va a dar un cheque de 15 euros, cada 100. Es la manera de fomentar también el consumo y de fidelizar a nuestros clientes. Más asuntos. La actual vicepresidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha confirmado hoy ante nuestras cámaras su intención de optar a la presidencia de esta entidad. Rahma Monkli será así una de las candidatas en un proceso electoral que previsiblemente se llevará a cabo a principios de año. Nos ha contado cuál es su motivación para presentarse. El cambio que planteo es darle más voz a las asociaciones que no la tienen. O sea, las asociaciones como que han perdido un poco el rumbo por el cual son constituidas. Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre de 42 años que se encontraba autolesionándose con un cuchillo de grandes dimensiones. Ha ocurrido en su domicilio. Los agentes realizaron labores de auxilio a la víctima, taponando las heridas sangrantes y controlando la situación, resultando esto vital para salvarle la vida. La víctima está ingresada en el hospital universitario. Y la Guardia Civil ha recuperado esta tarde el cadáver de un ciudadano magrebí en la playa del Sarchal. Vestía ropa de calle y fue encontrado flotando a 50 metros de la orilla. Intervino en primer lugar el servicio marítimo de la Benemérita y posteriormente los GEAS. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición. Cambiamos de asunto. La Asociación de Scouts de Ceuta ha denunciado el robo de 50 metros de la valla perimetral que rodea el terreno con el que cuentan en Calamocarro para llevar a cabo sus actividades. Ya han puesto los hechos en conocimiento de la policía. Desde esta asociación desconocen el día exacto en que ha tenido lugar el robo de la valla, que estaba ubicada en la parte superior del terreno. Sospechan que ha podido ocurrir durante esta última semana. Conozcamos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Panamena se espera un ligero riesgo de precipitaciones a lo largo de la mañana con viento de levante que soplará con más intensidad. Las temperaturas no experimentan cambios. Y para el miércoles empeora si cabe la previsión con un aumento en cuanto a la probabilidad de precipitaciones y en la intensidad también del viento de levante que soplará fuerte. Las ocho de esta tarde ha tenido lugar la inauguración del Belén de la Ciudad Autónoma que va a permanecer expuesto en la planta baja del Palacio de la Asamblea durante todas las fiestas. El jefe del Ejecutivo, Juan Vivas, ha presidido el acto y ha sido bendecido por el vicario. Un Belén de grandes dimensiones alquilado por la Ciudad Autónoma de Ceuta al equipo de Antonio Bejarano, cuyas imágenes han llevado varios días de montaje, ha sido inaugurado por el presidente de la ciudad al que acompañaban varios miembros de su gobierno, así como el vicario que lo ha bendecido. Durante estos días contemplaremos asiduamente en este hogar, en esta casa de todos los ceutíos, este gran pesebre y meditaremos en el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. El consejero de Educación y Cultura ha destacado las características de este Belén con estilo italiano. Son figuras típicamente de Semana Santa, de pasos, algunas de ellas pertenecen a algunos pasos y otras son de figuras hechas por autores de figuras también, para procesiones, para pasos. La idea ha sido hacer algo distinto y hacer lo que es un estilo, un Belén apolitano, pero con grandes figuras. Yo creo que es un poco innovar, todos los años intentamos que el Belén sea distinto. Es 13 de diciembre, 11 días nos separan de la Nochebuena y la pandemia arroja indicadores que nos vuelven a situar en situación de alto riesgo. Hay marcadas diferencias con respecto a otras etapas, por ejemplo, el dato de las hospitalizaciones se mantiene entre los tres o cuatro ingresos, lo que nos indica que los contagios están siendo muy leves en cuanto a los síntomas y no cabe duda de la incidencia positiva de las vacunas. Todo este escenario pudiera plantear una cierta relajación personal, pero no hay que bajar la guardia. Sobre todo si queremos garantizar una Navidad lo más parecida posible a la de siempre. Les dejo ya con Jorge Castro y Club Deportivo con todo lo que ha sido actualidad durante el fin de semana. Que pasen buena noche. Hasta mañana.